Pues antes no había postres como hoy hay en las tiendas, eran los postres típicos de aquí, comer panal con pinole y se iba y se buscaba al campo para en esta temporada poder tener un poco de esta dulzura ¿Y así inició? Sí, sí, todo el tiempo se ha hecho esto, últimamente se ha perdido esta tradición, voy a decirlo o costumbre más bien dicho porque la gente ha escuchado hablar de las abejas africanas y cosas así cosa que podemos ver que no es cierto, estas abejitas son nobles Algunas veces cuando ellas se sienten atacadas pues o amenazadas de muerte pues entonces sí ellas proceden a picarnos como dicen, pero no, en este caso ninguna abejita ha sido muerta, ni nos ha picado tampoco Nosotros no venimos a matar abejas, nosotros venimos a tumbar un panal, ¿por qué? porque aquí en San Pedro de la Cueva es una tradición de todos los años, solamente en este tiempo que viene siendo la seca como le llamamos nosotros en el tiempo de calor es cuando se tumban los panalos, ¿por qué? porque en el tiempo de frío todos los animalitos se mueren ahora voy a atacar la de esta lor y se puede picadar ahora voy a está ahí todo el pan, está ahí chutiño también, ahora mismo no, tío no, tío no, no, tío no, tío no, tío y y y lo que sea y así que la tienes y luego va a empezar como está abajo y le va a empezar el humo si ves que estás levantando la cabeza no vas a cajas y te van a pegar no son objetivos este no está bravo este canal es un bravo y antes de llegar al lugar para tomar un panal es limpiar el lugar donde está ubicado por qué razón porque te puedes caer y ocasionar un problema grave entonces ya se procede a buscar el material educado como viene siendo puede ser la leña que le llamamos cordialmente puede ser de pitaya que se aumenta por qué razón porque la abeja a los animales le tiene el miedo al humo con esto se alejan y te deja trabajar cómodamente que quiere decir que no te van a picar y vas a estar satisfecho entonces ahorita vamos a ya estamos poniendo la lumbre vamos a esperar niños si encuentras uno de estos mira de estos ahí o de que esté grueso porque ahorita esto no va a ser mucho humo porque se va a acabar pues el hueso sí entonces nosotros no venimos a matar abejas nosotros venimos a tumbar un panal por qué porque aquí en san pedro de la cueva es una tradición de todos los años en solamente aclaró solamente en este tiempo que viene siendo la fecha como llevamos nosotros en el tiempo de de calor es cuando se tumba en los panales por qué porque en el tiempo de frío todos los animalitos se mueren cosa que mucha gente a tal vez al ver claro no sepa y al mirar esto van a creer en cualquier tiempo del año que es que sea profe de de gruesa de esta parte con una sola de ésta lo vamos a si pita ya gruesa o otro voto papel y de estos costillos si mira fabián que ahorita ya la abeja ya están sintiendo un poquito que me lo sale al salir yo le voy a poner el humo abajo porque este panal estaba trabajito trabajito no entonces ustedes poner el humo muy abajo entonces tienes que tener cuidado porque razón porque se te puede quemar como hay basura se puede agarrar vuelo y no alcanzas como el palo está poquito grueso y no alcanzas a tumbarlo y parece que tiene aceite la papelito del canal a mí nunca se me han quemado no porque porque he tenido el cuidado sería la primera vez si se viera pero porque está muy bajito y por lo bajito entonces a mucha gente si le mete el tifón y se le agarra vuelo ahorita están saliendo las abejas ya están sintiendo algo ahorita están saliendo porque por el humo el poquito de humo que está desde entonces yo lo puse hacia este lado porque voy a trabajar bueno el viento está hacia el sur aquí ahorita no entonces si yo me pongo por el lado de el sur del panal el humo en lugar de pegarle al al de este al canal me va a pegar a mí no me va a trabajar entonces ahorita ya con ese que te caiga entonces el humo es el humo es el humo es el humo es el humo el que hace el que hacer ahorita ya se está poniendo negrito de abejita entonces nosotros si no hay problema no hay problema se apaga por eso se debe de tratar de la rama y que sea grueso para apagarlo si quieres el humo siempre se vienen casi a los ojitos porque en los ojitos saben bien que te van a poner hinchaditos cuando está abajo el panal es más de este como se dice las abejas ya se están yendo ahí ya se están yendo el humo es el que lo va a ahuyentar entonces se agasta uno se agasta uno se agasta uno se agasta se van a cubrir hay que no desesperarse hay que no desesperarse al que se desespera le pasan cosas que no son agradables entonces si te pico una 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 abeja dos o tres es común es como si pero eso es un otro de justices aquí no se tiene ver es el tuyo chico no porque ya para el otro año puedes venir solo tú Javier para que con tu experiencia que agarres ahora puedas enseñarle a otras personas pero si te pica una no es normal es normal, es normal nadie quiere entonces dale el macete a tu tío Carmelo dale el macete y corta un palito Carmelo que sea macizo por eso no le hace que no sea muy grueso que sea macizo esto hay que tener cuidado vete a buscar otros palitos tu dentro porque están aquí están ardiendo esto del ladito mardo es el problema no te han picado ahí? si no te han picado ahorita no pero probablemente si me chiquen ahorita que ya no está bajito no 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 me he picado como está bajito dame el machete entonces como ya tiene humo Fabián eso es lo que hago yo a lo mejor otros no lo hacen pero mira se golpea se golpea se golpea el panal para que salgan las abejas y se vayan ya no cuando lo tumbe si ya casi no va a tener abeja ahorita que yo me arrime a cortar el aro las abejas las abejas que están arriba no se lo estén atacando esto es algo que yo cuando tengo la oportunidad que está bajito es lo que hago no todas se van a ir a calazar porque ya ya lo puedo atacar pero esto es muy importante agarras un palito en este caso voy a agarrar el machete yo voy a picar yo ahí ya sé que tiene miel entonces ya toma la decisión si no tiene miel para que lo tumbo pobrecito eso hago yo aunque no lo crea a ver si se marcó algo en el cuchillo en el machete no tiene mucho pero por lo menos va a tener no le voy a meter la mano porque quita si le metes la mano mira ahí esta con eso yo ya estoy consciente o estoy seguro que si va a tener por lo menos lo tumbo o no lo tumbo entonces ahora si me vas a ayudar mi sobrinito para que vayas agarrando experiencia tu también vente por este lado tu vas a estar agachadito agachado agachado para que no te vayas porque yo me voy a meter como más para allá cuidado hazte más para allá más para allá no te ha picado ninguna hasta ahorita no no? vamos a ver muchas ahí hasta ahorita no no pero pero me prensa yo yo no sé yo los abrazo los panales tómame una foto Fabián para que la gente diga sabes que a mi la abeja yo no le tengo yo no le tengo tómperos y especialmente a mi es una es un es un gusto que me da que pase año tras año y que yo pueda tenerla a mi me dejo hay un pan un pan un pan no me pico pero me pongo aquí adentro de la oreja sí todo el árbol ¿qué? el árbol está en medio del panal entonces también aburrido de multos si tiene miren yo pensaba que estaba ya lo vamos no estaba se miraba el bulto bastante grande está en un árbol cupido el que no alcance a visualizar bueno, muchos van a decir que ya llovió queremos nomás dar unos tips para el que no tiene el valor o a lo mejor nunca ha mirado pues la verdad yo nunca había mirado yo por eso es algo nuevo para mí y creo que con esto que miró ya para el otro año nos va a demostrar él obviamente que que no es difícil y esta es una frijera ya está tumbado aquí no lo vamos a poder limpiar porque muchas abejas no, no, no por las abejas porque no va a ser tarde y andamos en un lugar donde puedo ver víboras en el cascabel diseñando un poquito bueno, si Fabián gusta decir donde está ubicado yo no ya terminamos el trabajo el trabajo ya está terminado ahora hay que ser hay que juntarlo de estos niño, no dejáte la gotea con agua bueno, dejáte la gotea con agua esto lo hago yo aunque no lo crea la gente yo apago la limbre ¿por qué? porque como es el tiempo de sequía todo el pasto lo que sea está está propuesto a agarrar fuego puede ocasionar una desgracia o sinceramente quizás en un lugar donde propiedad privada pues el dueño pues te va castigar de la manera que te va te va a doler porque va a ser monetario miren aquí hay pura peña si no yo hubiera es un olito con el machete y lo hubiera apagado más bien pero algo que no le guste también se recibe críticas críticas porque es lo más que como le digo es tarde a mí me gusta hacerlo a mí me gusta desentinarlo como se dice en el mismo lugar porque ahí tienes el humo sí pero esta situación va a ser diferente porque ya es tarde ya es tarde y con el lado ya mencioné que no del mismo lado le puede haber visto la cacareza sí vamos a ir a un lugar donde está más pendiente así que y vamos a ir a un lugar están abajo, si están donde estén, no me impide cuando yo me lo propongo en tumbar, ¿por qué? porque soy atrevido, soy atrevido y hay algunos discípulos que me da mucho gusto que he ido con ellos lo bajan, nunca decido que me haga loco, si, porque yo les hice como ustedes, inclusive, yo sigo las abejas, se bajan a un lugar donde hay agua, la abeja se levanta, agarran su origen, yo cortar abejas se dice ¿cómo? cortar abejas, cortar, sí, entonces, donde bajan al agua, se levantan, tú tienes que mirar cuál rumbo llevan, entonces, si a 50, a 100, o inclusive, si no ya hay árbol, te vas a poner en el lugar más o menos que creíste que iban a pasar por ahí, pero no nomás porque creíste porque el rumbo que llevaba la abeja a tu conocimiento, por ahí va a pasar cuando vas a ir a cortar la abeja ¿dónde? nosotros se van buscándolo como el nado, el nado, sí, sí te encuentro, ¿por qué? porque un panal, donde combate un panal un año anterior, la mayoría de las veces está cerca entonces, pero seguirlo es más bonito buscarle la casita por su experiencia bueno ya que no está viendo el sol vamos a a llegar al lugar donde lo vamos a despenquillar ¿y ahora qué está haciendo? bueno, ahora vamos a hacer lo que consigue es despenquillarlo se le llama bueno, comúnmente despenquillarlo despenquillarlo, sí que es separar lo que es comestible pues la miel, entonces esto es mielcita es miel entonces pues muchas veces aquí también aquí debes tener mucho cuidado cuando está encimado una penca con otra muchas veces tenemos la costumbre de echarnos a la boca y ahí vienen las abejas del medio y es cuando te pica entonces mira, esto es pura miel este panal desde el año pasado lo tenía aquí nomás que yo sé que tú para el otro año vas a venir a procurar un panal y te vas a tomar un video es buena para hacer es deliciosa se va haciendo en capas en pencas en pencas como una cebolla si, se va haciendo según como ellos según como ellos trabajan dicen que que la reina tú tienes más hay que mencionar también que que el sabor de la miel no siempre es la misma no porque depende mucho las abejitas donde donde hacen su panal ellas pues extraen del polen verdad la la miel el néctar y pues depende del tipo de flor que ellas tengan en su lugar ahí ese va a ser el sabor hay personas que que saben al momento de comer la miel de que flor está hecha esa miel ah si le encuentran el sabor le encuentran el sabor que es de opote opote es el palo fierro de opote de mezquite guayacán cual otro palo verde son los árboles típicos aquí de esta región según su experiencia como cuántos años tendría este panal más o menos dos años dos años dos años sí por qué porque si fuese de este año la miel estaría transparente y así está azucarada azucarada y este entonces cuando y ahorita voy a mencionar que también muchos si saben de que como ya llovió como ya llovió la miel no está tan tan dura voy a decir por qué porque cuando llueve se reviene la miel supuestamente no debe no tumbas panales cuando ya llueve porque se derrite la miel antes en la misma perejita no la alcanza se te cae entonces nosotros lo hicimos porque queremos el tamaño del panal el largo estaba adentro como estaba abajo de todo lo grueso del panal entonces para el otro año ahí cerca lo buscas ahí lo vas a encontrar y vas a mencionar este es el panal que tuvimos a tomar con los pichos ahora ¿cuántos años tenía cuando empezó yo tenía aproximadamente unos 12 años cuando empecé cuando tumbé el primer panal bueno que mire como se tumbaba y de ahí me gusta me gusta y hay años que he tenido hasta 40 panales yo vi 40 y no le estoy mintiendo porque yo no he hecho mentiras yo cuento verdades la mentira no la cuento 40 panales que he llegado a tener si buscas panales puedes ir a cualquier lugar así y te vas a arbol por algo como te digo como mencionaba ahorita y puedes encontrarlo pero no es esa no es la manera correcta el panalero la sigue la sigue te gusta la cajita y con tiempo no 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 más en este tiempo de panales porque el tiempo de panales lo miras ahorita y para la tarde ya no está porque todos queremos voy a decir ser panaleros queremos demostrarle a la gente que que también tomate es un panal pero ese no es ser panalero este es un panal de abeja de bola los otros los de colmena también se dan en árboles pero en huevas en huevas inclusive también lo tienes como en un negocio los cajones que le da mañana y de esta miel también se puede también se puede cocer así como si fuera de colmena pero nunca vas a comprar el sabor porque este si tiene sabor un poquito voy a decir a 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 también tenemos un equipo aunque mucha de la gente dirá que tenemos un equipo para para componerlo para que no nos pique pero no lo hacemos además caite niña una de las de las partes del equipo para en el caso de que no haya que que esté peligroso para quemar cuando vaya a tumbar o para hacer la alumbrada entonces con este con esta aquí se le se le este es una es un para poner o echarle el humo aquí le puede echar buñiga le puede echar cartones y ya ya de este ya por acá sale el humo por acá sale el humo y entonces el equipo trabaja así aquí se le echa la buñiga o los cartones ya se prende empieza a hacer el fuego se tapa y este es un fuelle donde se le hace así y está echando aire entonces por aquí está saliendo y ya no hay el peligro de quemar pues árboles o maleza que haya a los alrededores entonces hay una mascarilla hay un que se también lo tenemos pero nosotros como tradición lo hacemos así como así como es así mucho le tienen miedo entiendo la situación ¿no? ¿por qué? porque si le duele y le hincha mucho entonces nosotros somos indictos que aguantamos dolores fríos y calores no más que cuando nos nos quieran criticar que lo hagan sanamente que no anden hablando cosas que no son y nos da gusto a lo mejor van a decir ¿qué les dio Fabián para que hablaran ellos? nada nada nosotros lo hacemos cuando se los ofrezca algo parecido no le temas nosotros siempre estamos disponibles para la gente entonces que se arrime a Ranult ya le voy a dar usted profe ah y luego a mi me gusta llevar este dulce a la casa porque mis hermanos pues padecen mis hermanos no yo de diabetes y es una cosa que a mi me da gusto que coman sanamente esta miel es es como se dice es es medicinal pues pura como se dice no 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 está no no entonces mis hermanos a ver hermanos un pedacito come un pedacito de hermano ay yo también a mi me dicen el osito porque todos los años cuando me atrope un panal los abrazo los abrazo yo al panal como en esta ocasión como en esta ocasión entonces no es algo nuevo me dicen el osito porque el agua así que huele está riquísimo entonces esta miel no le hace daño a las personas diabéticas no no pues es que la agua también la que producen en los cajones que viven a ellos le echan comida le echan azúcar no pues es azúcar de la caña o de esta no es del pole de la roja entonces no di una palabra mi cobrino que tu también quiere agarrar este si di una palabra mi cobrino que te pareció la experiencia tu primera experiencia aquí con tu tío que ya no no es la que ya no es la primera y ella como unas cinco veces con mi tío ahí ahí en mi cara miedo no te da miedo no ni la primera vez la primera vez que fuiste no te da miedo no porque mi tío toma toda la la verdad yo me quedé sorprendido ahorita que estaba nunca había visto todo el montón de abejas pero quiero aclarar no todo el tiempo está tan fácil hay veces que cuando vas a llegar al panal luego te atacan aunque te van a picar dos test pero es común como te digo entonces ahora porque está abajo tú miraste todas las abejas porque estaba si estaba abajo estaba abajo entonces si te le arrimas como lo loco y le empiezas a dar pues está visto 100% que las abejas se te van a venir como estás enfrente del panal se te van a venir a atacar entonces por eso yo como te digo muchos no lo hacen así yo lo golpeé porque está abajo cuando está arriba no lo golpeo no alcanzo a a a inclusive si está muy alto con una motosierra lo puedes tumbar y se te van a te van a venir pero eso ya eso cuando estemos dentro cuando sea ese caso entonces vamos a dar otra otra aplicación yo como si en ocasiones pongo un bote de lámina y le echo buñiga y lo cuelgo como si fuera una piñata y cuando le estoy tumbando le hago así lo jalo le hago así para que el humo se alcance a subir pero como te digo depende cuál sea en qué cómo esté ubicado el panal en la altura entonces pues aquí ese fue el ya terminó el procedimiento el procedimiento ya ahí quedó quedó limpio entonces esto fue este para uno de los pasos para obtener esta riquísima miel un panal de abeja entonces ya entonces da una palabra es la primera vez que yo me toca a mí como tumban un panal el panal también del panal y como dijeron a mis compañeros es una tradición aquí en San Pedro hacer esto